No hay algo, pero me ayudan, ¿eh? 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 Mi noche me conoce, me dejamos aquí En tu sueño, de amor y de sangre, compa y de sangre En tu sueño, de luz, de besos, de siempre besos Me dejamos aquí, en tu sueño, en tu sueño Y yo me lloro En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño En mi corazón, que llena tu como, tengo tu, entrega que es tu boca, en mi corazón, y me parece loca, de amor. En mi corazón, que llena tu como, tengo tu, entrega que es tu boca, en mi corazón, y me parece loca, de amor. En mi corazón, que llena tu como, tengo tu, entrega que es tu boca, en mi corazón, y me parece loca, de amor. En mi corazón, que llena tu como, tengo tu, entrega que es tu boca, en mi corazón, y me parece loca, de amor.